A esta hora me voy a Bogotá. Antes de ir al análisis, que ya me espera Julio también, voy con Hernán Tobán. Hernán, digo, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Día 42 de paro en Colombia. No cesan las actividades, las presencias en las calles, en las carreteras. Y también decir que hace presencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El día de ayer se reunió con la Cancillería, luego con la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Con respecto a la Procuraduría, decir que este organismo ha abierto 172 acciones disciplinarias contra funcionarios públicos. Se abrieron 143 expedientes contra integrantes de las fuerzas militares y cuatro investigaciones disciplinarias. También algunas organizaciones de derechos humanos han dicho que van a entregar a la Comisión documentando alrededor de 70 muertes. Donde, pues, más de, se han documentado más de 300 detenciones. Más de esas 70 muertes, 45 personas integrantes de las fuerzas policiales estarían, digamos, lo podrían estar relacionadas con estos asesinatos. Pero también decir que el día de ayer se reunió también con la Defensoría del Pueblo. Hay aquí unas cifras para dar que resulten interesantes. Ya que la Defensoría asegura que recibió 417 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Que se han reportado 58 casos de presuntos fallecimientos. Donde la Fiscalía, clave aquí, ha determinado que hay pruebas suficientes de que 20, solo 20 homicidios, se harían en el marco de las manifestaciones. Recordemos que algunas organizaciones de derechos humanos hablan de más de 70 muertes. Y donde podrían estar involucrados agentes del Estado alrededor de 45 muertes. Sigue la correría por diferentes ciudades. Van a estar entre hoy y mañana en ciudades como Bogotá, Cali, Popayán y Tuluá. Documentando las denuncias de violación de los derechos humanos. Sigue entonces el paro. Sigue la presencia de la CDH. Y bueno, se espera que a llegar todos los documentos en relación a la violación de derechos humanos. También en estos dos días que faltan en relación a los aportes de defensores de derechos humanos y de organizaciones sociales.